Hola, bueno, les voy a leer en esta ocasión el libro de Quetzales, tiene un poema que transforma todo el libro, y se llama Quetzales, Pésimo. Sueños, ilusiones en los vuelos de Quetzales, y la vida que guardando están al un lado, el camino se expande, se calza de ventanas, luces, acuarelas, andares, subidas y vivencias, cantos de las aves que se abren en poemas, incundias a reboles para los que somos, y suenes sensaciones, fuerza de cometas para los que siempre hemos sido. Las nubes hablarán en su paso del norte, silencios que habitamos, jornadas de sueños, atentos al destino que se construye, desde nosotros, desde las inmediaciones del alma trazada en caballero, niño perdido y encontrado volando hasta el amanecer, y como dicen en algún lado que no recuerdo, ya sea que creamos o no, siempre y indudablemente tendremos razón. Allí en de los aguaceros con paraguas roto, casas sin puertas, ni cronógrafos sin número, uno puede volver a los soles, aquella subida o al lugar que desee para instalarse de nuevo, encontrarse consigo. Cabalguen las noches, las letras, las luces y todos los viajeros que nunca, ni por muertos, que tendremos el camino. Este es el poema que sale décimo, y los invito a que puedan comprar mi libro en librerías y café, en librerías y café de Monterrey, pueden buscar mi página, Artur Proa Caliacata, y bueno, también pueden seguir al Diario de un Techero, que es ahí donde yo estoy manteniendo con videos y alguna información de los viajes que tengo por Latinoamérica. Diario de un Techero y Artur Proa Caliacata. Diario de un Techero también lo encontramos en YouTube. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y Artur Proa Caliacata también, en YouTube, en todas las redes. Artur Proa Caliacata y el Diario de un Techero. ¡Muchas gracias! ¡Bien, señor! ¡Bravo! ¡Bravo!